La ASPB coordinó junto en APU y la Cámara Oficial de Comercio e Industria Española en Bolivia la charla informativa realizada en el Centro Cultural de España de la Ciudad de La Paz acerca de las características y ventajas de la Terminal Portuaria de Hilo para el Comercio Exterior Boliviano. En dicha actividad se contó con la participación del Jefe de Operaciones de la Terminal Portuaria de Hilo, David Bortocarrero y los directores de Comercialización y Operaciones de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!